Hola, hola, Sagitario, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os rega bienvenido un día más a mis queridísimos Sagitarios, este es vuestro canal a tarot al magitario. En el día de hoy estoy compartiendo, Sagitario, lecturas y previsiones para hoy mismo y para ya. Para estos próximos días de manera rápida e inmediata, mis guías espirituales me pasarán todos esos mensajes de situaciones más importantes para ti, para hoy, para estos próximos días, todo aquello que va a ser de tu total interés o que tú necesitas de saber. Vamos a comenzar sacando tres mensajes de este fantástico y sabio oráculo. Antes de continuar quiero darte las gracias, Sagitario, por los likes y visualizaciones. Gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no lo estéis, yo te invito a suscribirte gratis y sin compromiso. Es importante como también que actives campanita en cada vídeo y cliques donde dice todas las opciones para que así te llegue todo el contenido que yo siga subiendo. Sagitario, soy luna, ven uso ascendente. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad y son lecturas muy generales. Se me había golpeado esta, muy generales, por ello tomas, Sagitario, lo que sea tuyo. Agástalo a tu situación, lo que no resuelve contigo, suéltalo, déjaselo al universo. Comenzamos. No te retires, siga hasta el final para que no te pierdas nada de todo lo que viene después. Se dicen aquí cortar madera. Aquí hay situaciones que tenéis que estar cortando. Con amistades tal vez que no son buenas para ti o con ese amor que no te está haciendo bien. O cortar a lo mejor en un trabajo o con una empresa que a lo mejor te está dando más gastos que ingresos. Cada uno de vosotros sabréis el porqué. El porqué tenéis que cortar de raíz con una situación o situaciones. O persona o personas. Dicen aquí que va a haber personas, tanto si tú ya tienes un proyecto en marcha como si piensas ponerlo, aquí van a haber personas dispuestas, por lo menos dos personas, a colaborar contigo. En ese nuevo proyecto o en ese proyecto que a lo mejor tú ya tienes en marcha. Mira, esto compagina con el primer mensaje. Aquí te dice es hora de marcharse. O sea, aquí hay como digo, aquí hay una situación o persona o personas con quien tú tienes que cortar radical. Y aquí te dicen, junto al mensaje de cortar madera, es hora de marcharse. O sea, hay una situación que te están recomendando tus guías y tus ancestros que la tienes que dejar atrás. Que te tienes que marchar de esa situación, de esas personas o de esa persona. Yo quiero sacar dos o tres más para que nos aclaren más. Mira, en el momento en que tú hagas esto, en que cortes de raíz con esa situación, persona o personas, y te alejes, te dicen, entra para ti y hay para ti y llega para ti una nueva vida. O sea, te lo están diciendo todo. ¿Por qué? Pues porque estas situaciones a ti te están bloqueando, te están paralizando. Te están impidiendo en una palabra que tú avances. O sea, es que ya no hay que sacar más. Está clarísimo. ¿Vale, Sagitario? Eso es lo que te están recomendando tus guías y tus ancestros a través de este fantástico oráculo. Vamos a ver, si mirando a ver, qué tarot que se lo voy a tomar. Ya lo tengo. Este tarot es precioso, pero el cartón durísimo, súper rebelde, no se puede manejar. Es inmanejable. Pero bueno. Para Sagitario, ¿son los mavenos o ascendente? Al final del vídeo voy a sacar para tres grupos de Sagitario. Preguntando si tendrás noticias de tu amor del pasado, es pareja o persona de interés, Sagitario. Así que sigue hasta el final. Líderes espirituales. En el vídeo de esta consiguió una bendición para Sagitario. Todo aquello que debes saber Sagitario, muéstrenmelo. Pero desde esta baraja. Y los mensajes que ustedes me tienen que dar un oído para Sagitario. O aquello que va a ser más importante que requiera de saber Sagitario para hoy y para estos próximos días. Sagitario, solo una vez los ascendentes. Ok. Vamos con una de las tiradas de tantas de mi abuela y de mi bisabuela Sagitario. Vamos a ver. Se había pegado. Yo estaba allí. Que no, que no se ha pegado. Que sí, que sí. Se había pegado una carta con la otra. Bueno, ya hemos despegado. Pues ya está. Comenzamos. Abre los oídos. No te muevas de él. Siento. Uy, uy, uy. Mirad lo que tenemos en el fondo del mazo. La última carta. Traición pura y dura. Algunos de misagitario. Sí. Aquí te han traicionado. Pero fuertemente. Sí. Y viviendo algunos de vosotros estáis pasando todavía por... Por esa torre. Si no tienes buena estabilidad o la has perdido a nivel financiero, te viene, ¿eh? Recuperas tu estabilidad. No te preocupes, Sagitario. Aquí vemos la persiana. Es que me da el sol en toda la casa, como siempre os digo a mis amores. Desde que sale hasta que se quita. Es una bendición. Pero, claro, imaginaros. Mis ventanales son inmensos de grande. Lo más correcto es que tengo que bajar la persiana empotrada. Según va cayendo la tarde, pues va... Entonces la voy subiendo poco a poco. Es que si no imagináis. Ni se vería el vídeo. No os imagináis que es sol. Entonces voy bajando así poco a poco, ¿no? Porque si no daría unos destellos, que es que... Bueno, es que ni se vería nada. Entonces, pero yo mal aliada con mi sol en toda la casa. Eso es divino. Esa es la palabra. Bueno, comienzo. Lo que tiene que ver con tu persona. No con tu persona enamorado o enamorada. No, no. Con tu persona, contigo mismo, contigo misma. Sagitario, contigo. Madre mía. Aquí ha venido un cambio ya para algunos de vosotros. Un cambio en tu vida. Un cambio en tu destino. Para otros está a punto de llegar. De empezar a girar esa rueda. Que aunque todavía, por algunas situaciones... No sabréis por cuál. Pero aquí, principalmente, lo que me están mostrando... Yo tengo aquí muchos bastos. Excepto la copa que tengo al final. Aquí es por motivos de trabajo. Para algunos de vosotros, Sagitario. ¿Vale? Donde estáis... Fíjate ahí. Ya no puedes más. Ya no puedes más. Puede ser que a ti a lo mejor, en un lugar, supuestamente, te esté encargando demasiado trabajo para ti solo. Y encima, si es trabajo físico. ¿Vale? Donde te dicen que tú estás añorando un cambio. Donde estás añorando un cambio. ¿Vale? Es una carga muy pesada. Ya no puedes más. Para otros, es una carga de otro tipo de situaciones. Es una carga que tiene que ver con... Con una etapa malísima en el tema de las finanzas. ¿Vale? Lo que me estás pasando. Mira. Aquí. Una persona que se fue de tu vida, Sagitario, con muchas energías de fuego, como tú, como tú, Aries, Leo, Sagitario, ascendente, de quien tú no te fías ni mi hijita, como decimos en Andalucía, no te fías ni mi hijita, para nada. Mira ahí. Mira ahí. Tú estás ahí. Sí. Vienes, dime. ¿Para qué? ¿Qué quieres? Ja, ja. Ahí viene, ¿vale? Ofreciéndote que te dice que, bueno, que mira, Sagitario, que yo sigo enamoradísimo con ese paje de copas, enamoradísima de ti y, bueno, que me admitas que quiero de nuevo entrar en tu vida. Entonces, aquí dicen, mira, hasta se cae. Aquí dicen que a uno de vosotros sí le vais a dar la oportunidad, pero, eh, estate quieto. Dame la oportunidad de que yo pueda ir viendo que el movimiento me lo vas demostrando andando, no con lo que tú me vengas diciendo de palabrita, ¿vale? Eso. Pero sí que, sí que viene con amor, ¿vale? Viene con amor. Eso, punto, por ahí. Vamos ahora con lo que tiene que ver con tu hogar, tu vivienda.